¡Cómelo! 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 ¡En 3, 2, 1, GEMBO! Desde Santa Fe con un rap bastante frío Para demostrarte que yo los ritmos sonríos Si con King Kong este se pone a saltar Nivela todo el piso para el nivel del río Chic con King Kong Un pecho frío Llegede es Para rapearte pelotudo nive el mero Ten ese pecho frio me lo imagino por tu pelo Imaginad como compañero Si son descansados, no las calcero Mala, mala, mala camarada Pero para demostrarte yo los ritmos grados Tira beatbox y también me la rapea Me parece que de pecho una bolsa inflada Una bolsa inflada, ¿qué decís? Acá yo no es mero Vos decís que tengo una bolsa inflada Vos la única bolsa que le pegás donde mis huevos ¡Ey! ¡Cállate! Que te haces el freestyler No me hable de bolsa La tomata sin aire Tranqui, está muy gordito La coto, este es un carado Me parece que está frito Ah, me parece que este es un tontito Estoy sin aire y la bajo con un tintito Pero vos no te quedas fracadito Y te quedas por algo, te paso bien loquito Tranqui, tranqui como Buda, tu duda mala Encima me parece una basura Dice que lo baja con un tintito Yo pinto morado, redondito, es una uva Vos no te quedas como Buda Te quedaste con las dudas que ganaste vos ¿Tienes alguna duda? ¿De qué me vas a hacer? Si no podes crecer, sos el fácil Pero así solamente vos decreces Bien, Buda Cuidado la cuenta Tres, dos, uno Pasa a mí, wey 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 Ey, RP, no, mira Dale, Pasa Dale, Pasa Dale, Pasa Dale, Pasa, amigo Dale, cara de loco Mano con el sol, dale R-P, corre un poco Me tapas Me tapas Tres, dos, tres, dos, tres Ay, ¿qué te puedo decir? No me quedo contra de Easy Yo a este le pego a la bolsa Estoy convirtiendo con facel No con una morsa Te voy a pegar como daros las mujeres Para demostrarte que este estilo suena caro Es una pelota de básquet La primera pelota de básquet que la tirás Y no entra en el aro Parece que no entra en el aro Eso no es culpa que seas malo No sé qué me dicen de que no soy malo ¿Querés ir a la siga para este tarado? Bueno, sigo con la terminación malo No tenés nada de palo Sí, Michoto en tu mano Me parece que vos contás y con lo podés ¿Qué me dice el tarado rimando en la pista? Me parece que soy un autista Eran tres, no me jodan en la lista Fue réplica, eran dos entradas Eran tres, eran dos Pero si termina bien Pero no había réplica En la segunda réplica En la segunda réplica son dos Dale, una más para fase, guacho, una hit Dale Tiempo Luchame tarado, cométete la cota Para demostrarte que esta perra queda rota Este ahora hace trap Va a sacar un feed con eco Rebota, rebota ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pingos!